La inseminación artificial es una técnica que ha ganado terreno en el Paraguay y todos los establecimientos prácticamente la utilizan y también en diferentes especies. En este caso vamos a ver cómo se hace la obtención de semen en ovinos. El doctor Alberto Espínola nos habla cómo se realiza ese trabajo adecuadamente. Llegamos hasta la cabaña Doña Vicenta ubicada en Caacupé y donde vimos el paso a paso de una de las tecnologías que se utilizan actualmente en reproducción ovina. Bueno en este momento haremos la extracción de semen a través de la vagina artificial y luego la conservación del semen en sierra. En condiciones normales un semen fresco duraría máximo una hora. Depende obviamente de cómo estés manteniendo la temperatura, cómo se esté manteniendo el clima, la temperatura, el ambiente. Pero nosotros lo vamos a conservar de tal forma de diluir y hacer mayor cantidad del semen y así también poder utilizarlo por más tiempo. La razón de este trabajo va a ser prácticamente para maximizar el uso del reproductor. ¿Cuántos saltos o cuántas hembras pueden montar en un día a un carnero? Un carnero en un día puede estar realizando cinco saltos. Entre el primer y segundo salto puede esperar 15 minutos. Entre el segundo y tercer salto aproximadamente media hora aproximadamente. Entre el tercero y cuarto ya 45 minutos y entre el cuarto y el quinto una hora. Lo ideal es ya no hacer un sexto salto aunque haya mucho libio del carnero porque los carneros pueden seguir saltando y te van a saltar seis y siete veces también, pero la motilidad espermática baja. ¿Cuántas hembras se pueden inseminar con una sola extracción de semen? En condiciones normales un carnero puede hacer una monta natural en una estación de servicio para un carnero para cada 30, 33 hembras aproximadamente. Entonces lo que con este trabajo nosotros vamos a maximizar el uso del reproductor de tal forma que con un salto nosotros podamos cubrir por lo menos 25, 30 hembras ya refrigeradoras. Entonces de tal forma si podemos quitar cuatro o cinco saltos por día estaríamos cubriendo 120 hembras más o menos por ese carnero por día. Entonces lo que estamos haciendo es maximizando el uso del reproductor para luego estas hembras serán inseminadas. ¿Qué rasgos fenotípicos son tenidos en cuenta para seleccionar a un carnero saltador o reproductor? Para la selección de los carneros saltadores sobre todo lo que estamos buscando es la genética del cual provienen los carneros. De repente uno puede estar eligiendo carneros totalmente a campo pero es importante saber de dónde provienen, o sea la progenie de estos animales en sí. En este caso estamos con un carnero texel recién importado también del Uruguay. Entonces la masa muscular de ella si se fijan desde el cuarto, la parte trasera, es un animal que tiene mucha ganancia de peso, mucha carne, dorso, lomo, recto. La aptitud, la cabeza de este macho es bien masculino. Él representa muchas, si las hembras que están detrás del corral, cómo se le acerca, sobre todo un animal manso. De repente uno cuando quiere hacer estos trabajos y estos animales no son mansos, es difícil de quitar semen, ¿verdad? Por eso es que de repente alguno busca quitar semen con electroyaculador. Pero es preferible para estos trabajos quitar con maquinar artificial. Posteriormente, el Dr. Espínola nos mostró cómo es el trabajo de extracción de semen en carneros. Lo que se hace es, se trae a una hembra, se inmoviliza en un cepo y viene el carnero. Ya en la actitud del carnero en sí, al ver una hembra inmóvil, busca montar a la hembra. Lo que la doctora tiene ahora en su mano es la vagina artificial. Eso tiene una temperatura, se carga agua adentro y tiene una temperatura de 35-37 grados aproximadamente. Con la mano izquierda, ella lo que hace es desviar el pene del carnero y trata de dirigir directamente a la vagina artificial, ¿verdad? Una vez eso recogido, el carnero se hace descansar. Normalmente el volumen de eyaculado es alrededor de un cc, un milímetro más o menos, ¿verdad? Eso se evalúa, la motilidad espermática y a partir de ahí se decide cuál es la dosis de ilusión. Una vez que se extrae el semen del carnero, ¿cuál es el siguiente paso? Seguidamente se procede a la evaluación del eyaculado del semen en sí, para evaluar la motilidad espermática de ellas y entonces decir la dilución. Para la dilución lo que se hace es, directamente nosotros estamos utilizando ya un diluyente comercial denominado Andromed, por cada ml de eyaculado también se agrega lo mismo, ¿verdad? Entonces lo que se hace es, es como la eyaculación fue de un cc y tenemos aquí, esto se mezcla con agua triestilada en 4 ml. Seguidamente de la mezcla de eso, se coloca ya dentro del eyaculado, ¿verdad? Entonces si tenemos un cc de eyaculado, tenemos un cc Andromed y 4 cc de agua triestilada. En total tenemos 6 cc para utilizar para la inseminación. En condiciones normales para una inseminación artificial, la paroscópica, eso no estaría dando aproximadamente para 20, 25 hembras aproximadamente. Es lo que hace maximizar el uso del reproductor, de tal forma que él no iba a cubrir en un día 25 hembras. ¿Cuánto tiempo se puede guardar este semen para su posterior uso en inseminación? Bueno, una vez obtenido el diluyente más el semen, esto se puede refrigerar y se puede utilizar por 24 horas fácilmente. Tiene excelentes resultados como si fuera un semen fresco, hasta 24 horas. Nosotros llegamos a hacer la verificación y tuvimos 36 horas buenos resultados. A partir de las 24 horas realmente ya empiezan a bajar la motilidad de los espermatozoides. Si nosotros lo que podemos hacer es volver a congelar esto. Y ahí es donde vas a quitar 35 dosis, más o menos. Vas a estar quitando, ¿verdad? Porque estas pascuelas son de 0,25 ml, es finita. Entonces te da para más o menos 35 dosis. ¿Hay épocas del año en donde se recomienda hacer el trabajo de inseminación en ovinos? En sí, las ovejas son poliéstricas estacionales de días cortos. Ellas entran en celos cuando las horas luz se cortan, ¿verdad? No cuando ya están cortas, cuando ya están cortas en invierno. O sea, ellas entran en celos en otoño realmente, ¿verdad? Nuestro servicio acá en Paraguay está ya desde 15 de febrero, más o menos. Empiezan los servicios al 15 de abril y son los dos meses. Es el mejor momento para hacer una inseminación artificial o alguna monta natural ya que tenemos en la mejor época tanto a la hembra como al macho en sí. Pero si nosotros queremos hacer fuera de estación reproductiva, es decir, queremos hacer octubre, noviembre, diciembre, ahí sí procedemos al congelamiento del semen. Entonces nosotros lo que hacemos es quitamos semen ahora en febrero, marzo y volvemos a inseminar en julio, agosto, septiembre. Entonces cuando de repente la viabilidad del espermatozoides de ese carnero fuera de esta época reproductiva va a ser menor, pero vos ya vas a tener congelado, vamos a decir, el semen de ese carnero en época reproductiva. Entonces vas a tener con buena motilidad, buena concentración y mucho vigor. ¡Gracias!